¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Tras el ridículo desastroso de ayer del Barça, entran en bucle, siempre la misma película. Cada vez que pierden, intentan justificar lo injustificable, hasta el punto que Xavi, el ridículo masivo que ya alcanza, es algo demencial. O sea, un entrenador que dice que hay que sentirse satisfechos, porque claro, como han pasado a octavos, han cumplido los deberes, todo tranquilidad. Yo la verdad que me meo con esto, porque luego se atreven a exigir y decir el palabrerío barato que son el mejor club del mundo, cuando todo el mundo sabe que esto en el Real Madrid sería ya motivo para echar al entrenador. Pero Xavi vive en su mundo de Narnia, vende el discursito y lo compran los jugadores, pero es que también lo compran la afición culé, porque hay mucha gente que todavía sigue en el barco de Xavi. También es curioso cómo el bucle sigue, porque Ferran Torres dice que intentan destruirlos, que ellos saben que intentan destruir al equipo y ponerles nerviosos, que intentan destruir la gente de fuera. Pero si os estáis destruyendo vosotros mismos, os estáis destruyendo vosotros mismos, dejaros de campañitas, porque esto es como lo de Negreira. No, 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 lo de Negreira es una campaña que llega desde Madrid para intentar desestabilizar al Barça porque hemos regresado. El discurso barato de humo no os lo compra nadie. Os estáis destruyendo vosotros porque sois un equipo que no jugáis a nada. Sois un equipo que os llenáis la boca de palabrerío y de dar lecciones futbolísticas, pero después no las aplicáis. No tenéis nivel a aceptarlo, ni Xavi tiene tampoco el nivel como entrenador que se llenaron la boca de creerse que era el nuevo Guardiola y al final se está convirtiendo en uno de los peores entrenadores de la historia del Barça. Estamos hablando que tiene uno de los peores porcentajes en Europa. Esto no es cosa ni de Madrid, ni campañita desde fuera, ni porque somos las víctimas, esto es porque no dais el nivel. Un equipo que viene estando en la ruina a base de palancazos encima dudosos donde hay que hacer un sobresfuerzo y no sois capaces ni de tener un síntoma de mejoría. Porque el problema no es que el Barça perdiera ayer, el problema es que el Barça no da síntomas de que sea un equipo que puede llegar muy lejos. No da síntomas de mejoría, no da síntomas de que es un equipo que, bueno, pues que ha dado la casualidad que estará en mala racha y, bueno, pues ya estarán mejor, ¿no? Es que tiene toda la pinta de que van a ir a peor. ¿Podrán ganar algunos partidos? Sí, pero siempre llegará otro nuevo ridículo masivo. Y esto es así, y esto es así, y lo llevo advirtiendo en este canal desde siempre. ¿Por qué? Porque no van a levantar cabeza en ese aspecto. Porque ya no solo es que esté mal, pues el entrenador, el equipo, es absolutamente todo, desde el presidente hasta el último jugador. Es un conjunto de todo, pues que al final, pues todo se contagia a lo negativo. Porque esto es así. Había intento de vender humo, de autoconvencer a la gente, autoengaño masivo, pero al final llega la realidad y la realidad es dura, muy dura y mucho sufrimiento futbolístico. Porque esto es así. O sea, el Barça ha llegado a un punto que estando fatal y haciendo el ridículo, Xavi vende de que han hecho los deberes. Que esto es algo normal. Que han hecho los deberes, hay tranquilidad, los jugadores se lo compran. Pues, ¿cómo pretendéis que los jugadores puedan llegar a algo grande cuando se conforman con este nivel de imagen? Porque no nos confundamos. Xavi dice que hay que ser autocríticos, pero después venden que esto es normal. Que, bueno, pues han pasado octavos y han hecho los deberes. Yo, de verdad, si esto llega a pasar en el Real Madrid, yo como madridista os lo prometo que estaría súper preocupado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la exigencia del club? El Madrid es el club más exigente del mundo, por eso es el mejor club del mundo. En el Barça, que no se llenen la boca de palabrerío barato porque no son exigentes. No lo son. Son un equipo que cuando hacen el ridículo e intentan justificar. Hasta el propio J. Jordi, anoche en el chiringuito, diciendo que, bueno, hay que seguir dándole crédito a Xavi, que confía en Xavi porque fijaros en Johan Cruyff. Que, bueno, que tardó tres años en arrancar y después fijaros cómo cambió todo. Otra vez lo mismo. Se espera que sea el nuevo Guardiola, se espera que sea el nuevo Johan Cruyff, que no os enteráis, que no os enteráis. Que da igual todo lo que pase, da igual los ridículos, da igual el tiempo que sea. Vais a intentar, pues, no sé, intentar justificar todo porque es Xavi. Simple y única y exclusivamente porque es Xavi. Y escuece, y escuece aceptar que como entrenador está siendo de los peores de la historia del Barça. Que otro entrenador en su lugar ya lo hubieran echado hace tiempo. Pero como es Xavi, pues, bueno, habrá que confiar porque es de la casa, porque es historia del club, por todo lo que queráis. En cambio, nosotros, los madridistas, estamos felices, contentos de que Xavi siga. Por nosotros que Xavi siga todo el tiempo que necesite. Porque mientras Xavi esté en el Barça, los ridículos y las risas están aseguradas. O sea, yo por mí, encantado. Pero luego no quiero escuchar un culé diciendo que el Barça es el mejor equipo, el más exigente, cuando de exigencia nada. Habéis llegado a un punto de ridículo, un punto de ridículo que ya, incluso, veis bien que os pintan la cara, pero que, bueno, pues habéis pasado a octavos y la imagen donde queda. La imagen del Barça donde queda. Que alguien me lo explique. Porque cada vez que el Barça es noticia, no es precisamente para nada bueno. Bueno, en fin, quiero saber qué pensáis acerca del Xavi, del Barça y de la situación actual que de verdad nos están dando muchas alegrías. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.